dando una vuelta aquí en el río como siempre siempre detrás de lo que nos gustan de la pesca miren la pesca de hoy fue con este señuelo les voy a mostrar miren tiene doble cucharita a la cual que con dos le hacen más sonido más ruido y se desespera un río muy natural muy bueno con mucha trucha solamente vino un rato pero ya debo de irme hubo mucha actividad voy a mostrar ahí están me voy a llevar esa 3 como lo ven no puede grabarla cuando estaba sacando pero ahí está buen tamaño dan la medida y estas son las que voy a llevar para comérmela aquí está la captura para comer huevo hasta la próxima